¡Suscríbete al canal! Lo transportara en su motocicleta, al negarse esta persona en una actitud busca entre la basura una botella, la cual revienta y posteriormente agrede a esta persona, hiriéndola mortalmente en el cuello. En este video se registra como habitantes en el sur de Bucaramanga, le quemaron la motocicleta a dos presuntos ladrones en el barrio Provenza. Según testigos, las personas intentaban hurtar en viviendas y algunos vehículos del sector. Los delincuentes huyeron del lugar. En Barranca Bermeja, un accidente de tránsito ocurrió la tarde este domingo. Deja como sal de una persona muerta, identificada como Erika Julia Serrano Ríos, de 38 años de edad. Se presentó un accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida una persona, en el cual se había involucrado un vehículo, automóvil y una motocicleta. La conductora de la motocicleta se salió herida y la persona oxisa corresponde a la pasajera de la conductora de la motocicleta. Este es el docente capturado por las autoridades en Cúcuta, acusado de ser el responsable de varios casos de abuso sexual con menor de 14 años. El profesor de un colegio en el barrio El Contento, al parecer, habría intimidado a varias menores, advirtiéndoles que perderían el año si denunciaban ante sus padres sobre sus conductas inapropiadas. Una de las pequeñas no logró superar su nivel académico, por lo que denunció. Luego de esto y tras varias investigaciones, se logró determinar la veracidad de la información por parte de la Policía Nacional, por lo que se realizó la aprehensión de este profesor y posterior a esto fue enviado a la cárcel. Mediante labores investigativas y de campo se logra establecer que este docente se valía de su condición para amedrantar a sus estudiantes y así poder realizar los actos oxenos y que no lo denunciaran porque si denunciaban iban a perder el año escolar. En Cibitarra, Santander fue capturado un joven de 18 años de edad, sindicado del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El cuadrante número 3 intercepta a un ciudadano que anteriormente la comunidad había manifestado que se encontraba muy sospechoso sobre este sector. Al practicarle un registro a esta persona, se le da ya en su poder 61 cigarrillos con la característica a la marihuana, igualmente 22 bolsas herméticas con características similares al bazooka. El expendedor al parecer comercializaba el producto ilícito en el sector El Matadero, en inmediaciones del río Guayabito, hasta donde llegaron los uniformados para atender la denuncia de algunos vecinos del sector. Inmediatamente el cuadrante se materializa los derechos de capturado y extralado a las tareas de policía para dejar a disposición de fiscalía por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Al sujeto se le capturó en flagrancia, hallándole entre sus pertenencias más de 160 dosis de estupefacientes entre marihuana y bazooko, los cuales estaría comercializando en los alrededores. Son 51 mujeres entre los 18 y 24 años, quienes desde el pasado 23 de febrero del presente año ingresaron a la fila de la Policía Nacional. Desde entonces, iniciaron un proceso de formación mediante el desarrollo de programas académicos fundamentados en el respeto de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, código nacional de seguridad y convivencia, infancia y adolescencia, derecho penal, sistema táctico básico y uso de la fuerza, fundamento y uso de las armas de fuego, seguridad vial, entre otros. ¡Gracias!